Y estas son 4 historias de cuando BTS eran estudiantes que todos los ARMY necesitan saber. A lo largo de los años se han compartido muchas historias de cuando BTS eran estudiantes, algunas muy divertidas y otras más conmovedoras. Aquí hay 4 historias de cuando BTS eran estudiantes que todos los ARMY deben saber. 1. B pensando que Jimin estaba siendo intimado. Cuando Jimin se transfirió a la escuela secundaria de B, B le presentó a Jimin a todos sus amigos y maestros. Sin embargo, durante un descanso, B vio a Jimin solo y se enojó con sus amigos porque pensó que estaba condenando al ostracismo a Jimin. Me sorprendió, así que me enojé con mis amigos y les dije, ¿por qué no estás hablando con mi amigo? Dijo B. Los amigos de B luego le dijeron a B que todo eso era un malentendido. Los amigos de B intentaron hablar con Jimin, pero Jimin era tímido y no hablaba mucho. Hablé durante 20 minutos, pero Jimin solo respondió a mis preguntas. Estaba callado, así que dejé de hablar, amigo de B. 2. Jin le dice a su profesor que faltaría clase. Cuando Jin era un estudiante de la Universidad de Hong Kong, también estaba ocupado con sus actividades de BTS. En un tablero de la comunidad online, un usuario cuyo padre era profesor de Jin en la universidad habló un poco sobre Jin. El usuario compartió que Jin era extremadamente educado y Jin a menudo tenía que faltar a clases debido a su ocupada vida de idol. Pero siempre le enviaba un mensaje de texto a su profesor sobre faltar a clases. Uno de los mensajes de texto más memorables que recibió este profesor fue cuando Jin le dijo que se perdería la clase porque actuaría en los MNET ASEAN MUSIC AWARDS MAMA. Hola profesor, soy Jin de BTS. Actualmente estoy en Hong Kong para actuar en los MNET MAMA y no podré asistir a clase. Lo siento mucho, Jin. 3. Estudiantes protegiendo a Jungkook. Jungkook se graduó de la Escuela de Artes Escénicas SOPA en 2007. Durante su ceremonia de graduación, muchos compañeros ayudaron a Jungkook. Un estudiante llamado Choi Hye Jung fue a SOPA y al mismo tiempo que Jungkook, cuando Jungkook llegó a la ceremonia de graduación, la escuela se llenó de fanáticos y reporteros. Los maestros actuaron rápidamente y les dijeron a los estudiantes que formaran una barricada humana para proteger a Jungkook. Y los estudiantes hicieron exactamente eso. Esta barricada humana continuó durante la mayor parte de la ceremonia de graduación para que los graduados pudieran sentarse en paz. Algunos de los fansit presentes en la ceremonia pusieron sus cámaras sobre los hombros de los estudiantes que formaban la barricada para tomar una foto de Jungkook. Para proteger la privacidad de Jungkook, el personal del consejo estudiantil usó sus pulgares para deslizar el lente de estas cámaras para mancharlas. 4. La carta de amor de Suga de su exnovia. Cuando Suga estaba en la escuela secundaria, envió una carta a un presentador de radio local. En la carta habló sobre su exnovia y cómo se juntaron finalmente y rompieron. 5. Recordando mi amor. Año 3, clase 3, número 13, Min Jong-gi. Hola, soy Min Jong-gi que vive en Daegu. Me avergüenza estar escribiendo una carta a una radio que siempre he escuchado. Nuestro profesor de coreano nos pidió que escribiéramos una carta que podría enviarse a una radio. Estaba pensando en qué escribir y decidí escribir sobre mi amor pasado mientras leía la carta agradable de Hwang Dong-kyung. 3. Tercer año de secundaria. Podría ser muy tierno decir que uno está enamorado, pero era un recuerdo que contenía mis verdaderos sentimientos de esos dolorosos recuerdos. Me avergüenza decirlo, pero me gustó una chica el año pasado en mi segundo año de secundaria. Como soy muy tímido, no puedo hablar con ella, así que seguimos siendo amigos. Me volví más codicioso a medida que nos acercamos. No quería seguir siendo un amigo, así que confesé mis sentimientos, pero ella dijo que sí cuando le confesé que me gustaba. Terminamos saliendo, pero ahí es cuando empezaron los problemas. Debido a que era tímido, no podía actuar de forma natural con ella ahora que era mi novia. No le presté atención y en comparación con cómo era nuestra relación cuando éramos solo amigos, había una clara diferencia. Nuestra relación se volvió más incómoda que nada. No salimos tanto tiempo y debido a todos estos problemas, ella dijo que fuéramos amigos y rompimos la relación. Cuando escuché estas palabras, sentí como si un lado de mi pecho estuviera vacío. Me sentí abandonado, dijo Suga. Suga también escribió una carta sobre cómo reflexionó sobre esta relación. Se disculpó y le deseó lo mejor a su exnovia. Realmente entendí de dónde venía cuando rompía la relación y me puse a reflexionar después de eso. Pensé en todo lo que hice mal y en cómo podría superarme. También pienso en esos días y desearía haberme compartido de manera diferente. Si pudiera regresar, la trataría mejor y sé que podría ser más por ella. Le diría que la amaba y que me gustaba con orgullo. Pensar en esos días es doloroso y lamentable para mí. Si me está escuchando decir esta carta confesional, quiero decir lo siguiente. Lamento mucho tratarte de esta manera. Debes haberte sentido tan herido cuando me comporté así. Personalmente lo recuerdo y lo veo como un buen recuerdo ahora. Gracias por hacer este recuerdo conmigo.